Bueno, mi mayor deseo en sí es que el Señor me ayude para poder llegar al final de mi carrera en esta tierra y vivir siempre bajo el temor de Dios. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Todo el que busca es bendecido, si busca la bendición de Dios. Todo el que busca es bendecido, si busca la bendición de Dios. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Busca mi hermano la bendición, busca la bendición del Señor. Gracias.